Es un placer poder presentar al señor David Rottenberg, humorista, guionista, columnista, actor, bueno, de todo. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Silvina? ¿Todo bien? Bien, pero contame todo lo que haces y lo que estás haciendo en esta temporada que estamos ahí, ¿eh? Pegadito al 2024. Ya estamos ahí, ya estamos ahí en los últimos retoques, ahora estamos preparando con Tarico, mi amigo y compañero y socio en estas vicisitudes, estamos preparando la obra nueva que sanamos el 6 de enero en el Politeama, se llama Sean de Termos y Mabeles, y estamos con los últimos retoques ya ensayando a full, porque ya, ya, la semana que viene. Contame dónde está ubicado el teatro, porque van a estar acá en Buenos Aires. Exacto, nos hacemos temporada en Capital, no nos vamos este verano. Vamos, vamos, porque vengo haciendo, dele a hacer temporada, temporada de todo Mar del Plata, Mar del Plata, Córdoba, llego, che, este año que mirá que mucha gente no sé si se va a ir. ¿Hay algo acá en Buenos Aires? Vamos, apostamos al Politeama. No, y está buenísimo porque más allá de que es un teatro hermoso y nuevo, que no abundan. Paraná 353, la dirección, Paraná 353. Paraná 353, es de Corrientes y Sarmiento, en frente a una famosa, a un famoso restaurante donde sirven fideos con tuco y pesto. Pipo, le hacemos el chico. Exacto, te digo que, y hay varias pizzerías en la zona que dentro de lo que hay. Ojo que no es el mismo Pipo, eh, mirá que no es el Pipo tradicional, eh, se mudaron ahí enfrente, así que. Exacto, pero yo me senté el otro día a comer y te juro que esos vermicelli son los originales, eh. Ah, bueno, les vamos a decir, mirá, llame los que comió David Rottenberg que están buenos. Mirá vos, tiramos todo un chivo sin pensarlo. Sí, viste, pero volvamos al teatro. Volvamos al teatro. Volvamos al teatro, tío. Perdón, 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 Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Te voy a hacer el corte del PNT y te lo voy a mandar, si se lo mandás al... A la gente del restaurante. Mirá, te digo que el año pasado metimos todas las martes lleno total y salía la gente y hacía cola para entrar y no le íbamos ni un fideo, eh. Mirá. Ah, pero... Bueno, entonces yo no te recuerdo. Se da la actitud. Me voy a laburar el pedo. No, y yo digo que dentro de todo, yo respeto mucho esa cosa. Al aprendiz de tío Carlos Rottenberg, que no es tío ni nada, siempre jodimos con que es tío mío, no tiene nada que ver, dice, a mí los canjes no me gustan, todo el mundo tiene que cobrar por su trabajo, eso decía él. Bueno, pero a ver, pero la difusión existe de todos lados. En este medio, claro, en este medio, ¿qué querés que te diga? Si vos querés difundir tu lugar y querés darlo a conocer y yo soy el intermediario y no me da billete, dame un plato de fideo. Pero vos sabés que me siento, haciendo esas cosas me siento como Luis Barrio Nuevo, que Luis Barrio Nuevo pasó a la fama por algunos temas, como por ejemplo, quemar las urnas en Catamarca y la otra cosa es, acá hay que dejar de robar dos años, ¿no? Creo que me sobró una S, creo que era dos años. Pero vos sabés que... Hay otra frase de él muy buena que en su momento se le planteaba y él decía, pero escúchame, si yo estoy en un sindicato y yo le llevo varios juicios a un estudio de abogado, ¿está mal que yo le cobre un reintegro? Sí, sí, está mal. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. A ver, a ver, vos cobras por lo que sabés y hay gente que cobra por las manos que le puede dar al otro, a ver. Pero en el caso de que las manos no se cobran, te las tienen que ofrecer. No, no siempre pasa eso. No, no, es verdad, es verdad. Pero bueno, volviendo al tema de otro... Esto es Madeina Argentina. Sí. Pero tengo, volviendo al tema de lo que nos pasó el año pasado, que planteamos en julio hacer dos fechas en vacaciones y terminamos haciendo 20, en un horario totalmente marginal, que era los martes hasta las 8 de la noche. ¿Ahora qué horario van a ir, David? ¿Qué horario van a estar esta temporada? Vamos a estar de jueves a domingo, ¿sí? Todos los jueves, de jueves a domingo, a las 20 y 21, ¿sí? Depende del día. Y los sábados hacemos dos funciones, una a las 19 y 30 y una a las 21. Ah, espectacular. Sí. Buenísimo. Si es que nos quieren. Bueno, por lo menos es lo que está planteado por enero y después... Mirá, hacen humor. Y con lo bien que viene a reírse. O sea, es una fórmula que no puede fallar, ¿entendés? La gente necesita reírse. No, la verdad que la preventa está yendo muy bien, estamos súper contentos. El año pasado fue muy sorpresivo, como te decía, y terminamos haciendo un montón de funciones y Campanella dijo, che, muy lindo, porque el año pasado ni siquiera habíamos planteado una escenografía propia, sino que intervinimos la de Brandón y de Parque Lesama. Y ahora no, ya salimos con la escenografía, una pantalla gigante de 5x2 con un montón de cositas que estamos preparando. Así que, y escenografía propia, una cosa de locos. Estamos muy contentos. Entonces, ¿el 6 de enero estarían debutando? El 6 de enero debutamos con... Ah, Día de Reyes, mirá, recién tuvimos un astrólogo, mirá, si iba primero a tu nota le preguntábamos, porque dice que tiene mucho que ver el día, viste, que uno debuta en el teatro, obviamente, ¿no? El día... Sí, 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 no, no, quedó clarísimo eso. Yo ni me acuerdo cuándo fue, ¿no? Estamos hablando del teatro. Ah, ok, ok. No, bueno... El tema no es que te acuerdes la fecha, sino con quién. Tampoco. Ah, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me tomé... Hay cosas que nunca se olviden. Sí, sí, abajo del Puente de la Boca. Buah, hay lugares y lugares. ¿Quién no fue? ¿Quién no fue a la Isla Maciel? Yo te digo, está escuchando a tu señora Laurita y no vas a poder entrar hoy, ¿eh? Más vale que le lleves entrada para ver la obra de teatro. Pero, David, colaborá con él porque hoy va a dormir afuera, por lo que está diciendo. Vos sabés que justo acá se cortó, no escuché si fue debajo del Puente de la Boca o debajo de un Puente de la Boca. Debajo de un... No, debajo del Puente de la Boca. Ahí en la isla, ahí en la isla que está ahí. No conozco, yo nací en Moisés Villa, mi juventud fue en otro lado, lo mío fue en un baldío. Ah, lo tuyo fue en un baldío, bueno, bien. A ver, el presupuesto no daba para mucho en aquella época. Bueno, ahora creo que tampoco. El presupuesto no daba para mucho en aquella época. No, olvídate, no, papá, porque lo mío era en pesos de 18.188. Claro, había que conseguirlos, ¿eh? Oh, en esa época había billetes de un millón. Te acordás, es verdad, yo tengo uno guardado, es verdad, es verdad. ¿Te das cuenta? Yo le mostro que a mis hijos uno también dice, papá, eras millonario. Olvidate. Qué época fue esa, pero bueno. Iba a decir algo, pero el horario no me acompaña. No sé, vos manejás. Es hombre del humor, David es hombre del humor, sos humorista, guionista, sos periodista también y músico. Soy también músico, soy papá, 24 horas por día. Bien. Sí, y me gusta, te digo, hablando en serio un poco de eso, me gusta hacer de todo un poco, disfruto mucho de así encerrarme a escribir, de encerrarme a tocar, volvemos a hablar de doble sentido. Sí, no, yo no, está bien, eso es lo mismo. No, no, y vos es que... Bueno, yo me encierro también, sí, y no digo nada, y no digo, no lo saco publicidad. No, y gracias a esta sociedad con Ariel Tarico, que un poco me empujó, me dice, tenés que volver a tocar en vivo. Y yo, no, a vos te digo, yo no hago lo mío, tranqui, canto, hago los coros. Y volví a tocar el año pasado, a sacar el piano en vivo, este año voy a meter piano, guitarra, así que estamos súper, súper felices con lo que estamos haciendo. Bueno, bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno, ahora hace falta algo. ¿Ustedes dos solos están en escena? Sí, nosotros dos solos, pero bueno, están todos los personajes que tiene adentro de Ariel, como él. Claro, sí, claro, sí. Algunos que voy a sorprender haciendo yo. Bien ahí, ¿eh? Sí, 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 me voy a poner las prótesis y... Ah, mirá, mirá. Hay que tener huevo a ponerse prótesis, ¿eh? Pensé que... No, no, hay que tener otra cosa. Pero, este... No, no, pero vos sabés que incluso te digo en algunas imitaciones que metimos, también como homenajeamos... Esta vez no es tan conjuntural, no hablamos tan... Hablamos de la actualidad porque es ineliectable, nos encanta hacer humor con eso. No, además tienen para hacer humor yo creo que todo el tiempo. No, olvídate, olvídate. Pero también repasamos los 40 años de democracia. Y ahí pasamos por los 40 años de la televisión que mirábamos, de la música en las bandas en las que yo estaba y todo eso. Y también hicimos tipo homenaje, como yo arranqué en Mitre y hacía canciones imitando a una especie de Carlos Menem. También en algunas imitaciones metí mi Carlos Menem y mi de la Rúa, que no son tan buenos como los de Tarico, pero me han dado de comer alguna vez. Qué lindo, qué lindo. No, aparte te vuelvo a decir, el humor es tan necesario, tan sano, porque además la gente cree que es caro ir al teatro. Y hoy, por hoy, no es caro ir al teatro. Lo que es caro, bueno, después ya si te vas a comer, a él, ahí. Pero si no, hoy está muy accesible. No sé cuánto van a tener ustedes las entradas. Nosotros no tenemos las entradas en este momento, están a la venta, están entre 12 y 13 mil, pero también hay un montón de descuentos. Claro. El teatro tiene el club de amigos, de lo cual tienen creo que un 15%, no estoy seguro de eso, bien, pero hay buenos descuentos. Y, nada, digo, dentro de todo, lo que te decía el año pasado, también la gente iba los martes y salía, y hay una pizzería ahí para salir a comer una pizza después del teatro. Eso tampoco es tan cara, no le mido el bolsillo a nadie, sé que está recontra difícil, pero dentro de lo que se puede hacer son lindas salidas y por lo menos te vas a reír. Hacemos catarsis juntos todos. Totalmente. Nosotros acá siempre desde la radio alentamos a que la gente vuelva al teatro. De hecho, ya volvió, por supuesto, y hay una cartelera espectacular. Hubo durante toda la temporada del 2023, la calle Corrientes estuvo repleta, y no solo la calle Corrientes, sino todo lo que tiene que ver con los teatros alternativos. La verdad que para todos los públicos hubo. Sí, hay de todo, por suerte hay de todo, y sigue siendo una experiencia única el teatro. No es ni la tele, ni quedarse en la casa de Ernestric, no es lo mismo. No, no, yo soy una... Defiendo, pero defiendo e invito a la gente a que en serio, a que vaya al teatro, que pase un momento agradable, a que se ría, que comparta con ustedes ahí desde arriba un escenario, y uno como público y como espectador puede pasar una hora, una hora y media, lo que dure, realmente riéndose, distendiéndose y olvidándose, aunque sea una hora, una hora y media, de todo lo del mundo de afuera, ¿no? Y mucho mejor todavía poder reírse de lo que pasa afuera. Por lo menos es lo que hacemos nosotros, que no nos olvidamos de nada, sino que nos reímos de todo y de todos, y de nosotros mismos, que es lo más importante también. Espectacular, me encanta. Entonces, contarles a la gente, ¿tenés redes para que te empiecen a seguir a través del espectáculo? Sí, señora, en un momento de creatividad sí le puse a todas mis redes, arroba David Rottenberg. Ah, bueno. Te jugaste, te jugaste, no, estuvo bueno. Estuvo ocupado. Sí, 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 lucidez, 100%. El mío es con una sola T, ¿sí? Nada que ver con Carlitos Rottenberg, que tiene dos T. Bueno, pero viste que hay el apellido Garpa, en este caso el apellido Garpa. No, pero él tiene dos T, él tiene talento y tarasca, yo solamente tengo trabajo. Es que no es poco hoy, eh, ojo. Bueno, las entradas están en venta, en preventa, en platea net, en venta para las funciones de la segunda semana también. Vamos habilitando de a poco para que la gente pueda ir con tranquilidad y planeando. Espectacular y aparte la noche de rey, mirá qué regalito, ¿eh? ¿Querés ir al teatro? Arrancás el 6 de enero ahí con David y con Talarico que te prometen reírte, pero toda la hora. Exacto, y en la puerta van a estar nuestros zapatitos por si quieren dejar algo. Bueno, también. Está buena esa también, ¿eh? Esa es un buena. Zapatito de otalle, estamos hablando de un 40 largo. Igual dejás zapato viejo, estamos en Argentina. Acá te los chorean. Sí, en realidad, obvio. No, no, por eso yo dejo una juega de luna que tengo. O clavarlos al piso. Te digo que cuando ves mis zapatillas con metal, como decía el amigo Sergio Bonal, es tan tan gastada que si piso una moneda te digo que cuánto es. Mirá, ¿te acordás cuando hacían la cámara oculta de que pegaban la moneda en el piso? La gente, ¿cómo? Ahora una moneda sigue de largo, imagínate cómo estamos que ya una moneda ni te agachás. Pero antiguamente... No, pero las monedas ahora se pueden vender por metal y valen más que... Claro, que el valor de la moneda... Ah, me interesa ese tema. ¿Dónde mierda voy? Porque siempre me dicen y no sé dónde ir. Está bueno eso. Vos sabés que el otro día un muchacho me dijo que estaba juntando las de un peso y tiene un sistema para separar la parte dorada de la parte plateada. Sí, sí, se sale, sí, es verdad eso. ¿Y qué, vendés por separado lo plateado que lo dorado? Si somos argentinos te lo inventamos. Olvidate, nosotros no ganamos el mundo porque no queremos. Si no hay esos chistes, si lo ganamos hay que laburar. Es verdad, también es verdad. Esa también te la tomo. David, tengo otra nota que ya ahí están dispuestos a salir ahora porque me quedan poquitos minutos de programa. Entonces los invitamos a todos al 6 de enero al Teatro Vendete. Al Politeama en Paraná 353. Un teatro hermoso donde si van a Pullman se ve perfecto también. Así que los esperamos a todos. A ustedes, obvio que los esperamos. Pero nosotros vamos a estar ahí, no se falta ni que nos invita. Ya con Luis dijimos, ya tenemos el 6 de enero ahí. David, mucha mer. Dale, los esperamos. Mucha mer y como siempre lo mejor. Dale, y después contamos todo lo que vivimos. Y espero que terminen el año en pie. Mirá lo que les digo, en pie y que empiecen mejor. Dale. Y yo le voy a terminar en pie y lo voy a arrancar borracho. Y después del 6 de enero te llamamos y te damos la devolución de la obra. ¿Te parece? Dale, buenísimo, quedamos. Abrazos. Vamos a la próxima nota.